buenas noches a todos seguidores de chileoverland estamos aquí miércoles 9 de la noche empezando con el nuevo live inicio comentándoles que le tenemos nombre al live oficialmente vamos a tomar el el eslogan de nuestra comunidad que se llama salgan y exploren que está aquí salgan y exploren así que el live se va a llamar de ahora en adelante salgan y exploren live así que bienvenidos a este nuevo esta nueva este nuevo episodio hoy día tenemos un invitado y unos invitados que no son tal vez tan conocidos por ustedes pero siempre nosotros nos preocupamos de traer a gente que tenga la experiencia y muchas veces están ahí en las sombras nosotros creemos que son pocos los chilenos que viajan o que han viajado por sudamérica en este caso tenemos de invitados a evitar a viajeros ya una pareja joven ailín matías y con su perro bigo en milo ellos partieron en la su viaje la idea partió un poco apresurado y en el camino se dieron cuenta que no valía la pena andar corriendo mientras viajaban ellos viajaron más de seis meses el año pasado y muchos de los detalles quiero que lo cuenten ellos aprovechando la instancia saludos vamos a saludarlo matías y ailín vienen un poquito atrasados por temas de trabajo los pilló el taco en el en el la revisión sanitaria en el cordón sanitario que se arman en las distintas ciudades así que ahí los pilló un poco el tráfico pero debieran estar ya por conectarse saludos ahí francisco santander desde ecuador saludos para ya estar lejos espero que tengan buen clima y que no tengan tengan ya menos complicaciones con todo el tema del coronavirus que estuvo bien bien complicado por lo que nos enteramos las noticias acá en chile también saludo al alito saludos eduardo felicitaciones por la nueva adquisición espero que la presente pronto ahí en el grupo la comunidad está estamos a la espera de esa presentación comentarles también que hay live que hemos ido subiendo a nuestras redes sociales los encuentran aquí en los primeros están en instagram pronto los tendremos ya todos juntos en nuestro canal de youtube estamos subiendo del más actual más antiguos todos van a quedar ahí para que los puedan ver también están los live acá en el facebook y los invito a visitar nuestro website chileoverland.com y realmente van a encontrar hartas cosas entretenidas ahí también pueden comunicarse con nosotros si quieren ustedes publicar algo la página es abierta quien quiera aportar así que también obviamente seguirnos en nuestro instagram de chileoverland y sin sin ser menos entren a nuestro grupo de facebook actualmente somos más de 5000 usuarios hay gente de todas partes de chile también hay gente del extranjero ustedes pueden entrar ahí y postear fotos álbumes rutas compartir experiencia tips preguntar contactar a gente a lo largo del país y empezar a armar las próximas salidas tener los contactos algunas sugerencias así que súper súper invitados a entrar al grupo de chileoverland también nuestro canal de youtube que está ahí chileoverland y finalmente la red social de nuestros invitados evitar a viajeros en facebook y en instagram para que no olviden visitarlos va a tocar rellenar un poco pero no importa lo hacemos igual tienen alguna a quienes andan por ahí ahí está natalia nos dice es mi hermano bueno matías no yo por si acaso hola fernando saludos a todos por allá como están ernesto también saludos saludos por allá cristian patricio bienvenido ahí está ernesto de nuevo que pregunta cómo están fernando así que ahí están chateando les recuerdo que están matías y ailín tuvieron algún retraso por traslado desde sus trabajos a razón de los distintos cordones sanitarios que hay en nuestra ciudad así que vienen un poco retrasados yo sé que me confirmaron ellos deberían estar me dijeron alrededor de las 9 10 9 5 9 10 así que va a tocar rellenar un poco un poco más no tanto para comentarles déjenme ver si encuentro las redes sociales bueno ahí abajo para que sigan las redes sociales es muy importante un momento vamos a ver share screen saludo disculpen está leyendo la información de en que me estaba mandando ser o sea perdón matías así que por eso estaba un poco distraído viendo la información que me comentan que ya vienen en camino saludos a ch barra barra sardiles no sé desde dónde nos saluda pero saludos a todos por allá veamos 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 si esto nos resulta para el relleno no sé si pueden verlo no sé si pueden verlo ahí está nuestro sitio web de chileoverland.com donde ustedes pueden ver por ejemplo la red de las cardinales de nuestro nuestro de nuestro grupo pueden ver datos técnicos como los ciclones como el filtro ciclónico también pueden ver ya se está te estamos publicando los live que hemos dado vale ese bueno ahí estaba con marcelo de ratrot y sara de 80 años no son nada también por ejemplo el review que nosotros hicimos de las gatas inflables es súper hay información vamos de a poco rellenando pero si se fijan pueden ir revisando de qué se trata nosotros ponemos una hacemos unos reviews que son bien o sea son opiniones totalmente transparentes no no tenemos auspicio ni nada parecido así que pueden ahí revisarlo para que aprendan ahí del sistema de doble batería también súper importante aquí está toda la información hicimos un desglose sencillo pero pasamos por todos los conocimientos o todas las ramas necesarias para poder entender de qué se trata se publican también diagramas y explicaciones como para alguien que quiere armar un sistema y no tenga tanto conocimiento al respecto aquí puede entrar aprender revisar los distintos circuitos y propuestas que hay obviamente pueden ir a nuestro grupo de facebook a consultar por si tienen alguna otra pregunta que no se responde acá pueden hacerla también los comentarios abajo en la sección de comentarios donde van a poner se pueden revisar otras otras personas que han ido consultando uno de los artículos muy buenos que se publicó es el aprendamos de radiocomunicación es súper importante entender cómo funciona la radiocomunicaciones cuál es el alcance tanto técnico como legal y aprovechar de aprender algo que es un poco es un poco subvalorado pero que realmente es importante aprenderlo no es tan solo prender la radio y buscar la frecuencia que nos que nos indiquen así que vale la pena aprender un poco más de todo esto de todos estos asuntos tenemos a Isidro Aracena de de Rancagua ahí parece que llegó me está mandando mensaje ya ya están cargando el link donde ellos se unen así que ahí estamos se agradece la espera pero me dio la oportunidad para presentarles a ustedes esto de la del website sí efectivamente como dice como dice Fernando también hay hay historias de los live o sea de rutas como por ejemplo acá en el en el menú tenemos por ejemplo equipamiento camping acá perdón por ejemplo está la ruta en la sexta región que es la de las líneas hay una referencia del lugar como se llega un poco de las de las necesidades de vehículo es una ruta muy bonita muy entretenida un tanto técnica y no es para todo vehículo puede ser cuatro por dos pero lo importante es que no sea un vehículo bajo ya que hay muchas piedras hay como muchas salientes y definitivamente un auto se podría dañar yo creo que lo más bajo que puede ir puede ser un Subaru XV pero sería así como ras ras arriesgando más de algún daño ideal es un vehículo alto da lo mismo que sea cuatro por cuatro o cuatro por dos yendo obviamente no yendo en temporada invernal donde hay nieve o mucho barro van a poder pasar sin mayor problema en verano es caluroso pero es bonito así que ahí tienen la información esto fue escrito por uno de nuestros usuarios que es Hermitaño para el que también visiten su su Facebook tiene hartas cosas interesantes voy a ahí llegaron estamos entonces mira tú que dentro saludos saludos Hermitaños saludos Hermitaños ¿cómo estás? Cristian aunque no lo creas sí lo tenemos pendiente tengo que hablar con Eduardo quien fue el que armó el artículo de radio para hacer algo un poco más interactivo en algún live así que también invitados a eso a ese live espero poder resolverlo pronto así que estamos trabajando con Eduardo para ver cuál es la manera más dinámica en que podamos hablar de ese tema mostrando información mostrando tal vez fotos, videos y algo un poco más entretenido para todo así que veo que ya llegó Matías así que lo voy a agregar vamos a agregarlo Matías saludos hola, hola, ¿cómo están? oye bien, bien disculpan por el retraso por el retraso no, no hay problema con un control sanitario entonces por ahí demoramos un poco más no, pero está bien sí sirvió sirvió para hablar un poco de otras cosas que no que siempre hablo o nombro en el live pero que no estaban no las había mostrado y ahora aproveché de que la gente viera el website por ejemplo así que algo hicimos muy bien nos estamos recién acomodando acá igual porque como te digo recién veníamos llegando nos bajamos del auto y nos pusimos acá en línea al tiro saludos hola ¿se escucha bien? ¿sí? ¿no hay problema con eso? perfecto yo escucho súper bien súper bien y se ven también muy bien así que estamos tic tacas como dice por ahí el video saludos ya les han dejado más para arriba ahí están los saludos de Natalia Alejandra Bueno Gajardo sí mi hermana sí ven antes entró corriendo entró corriendo a decir y entró y no estaba el hermano así que sí una sorpresa dijo saludos hermano y yo asumí que no era yo me estaban esperando con el portón abierto llegar y entrar me alegro me alegro me alegro que llegaron bien que llegaron sanos que no había nada como te digo no había apuro la idea es que lleguen bien a sus casas sanos no hay para qué andar corriendo así que ya toda la gente puede empezar a hacer las preguntas respectivas entonces para no darnos más vueltas los invito como siempre a todos nuestros invitados preséntense claro bueno ella es Ailín y Matías claro yo tengo 27 años yo tengo 26 26 claro no ella es contadora y yo siempre he trabajado como es por ahí con institutos y otras cosas más he sido también más aventurero en ese en ese ámbito también siempre aventurero en lo económico y en lo en lo de la aventura bueno yo vivo en la Florida somos de Santiago somos muy buenos amigos de chicos y siempre les ha gustado salir a nosotros también y por ahí nos complementamos muy bien en ese ámbito es muy bueno también hay pocas personas que se complementan en ese estilo y que se llevan tan bien y pueden vivir juntos no sé seis meses que es re difícil en un espacio de un metro por un metro y con un perro y con un perro encima y con un perro de veras ¿cómo se llama el perro? Milo el Milo Milo no sabía si iba a ser Milo o Milo ahí va a depender de usted no va ¿qué edad tiene el perro? me llama la atención nosotros lo compramos porque es un biggie y para poder adquirir uno tuvimos que comprarlo ya cuando tenía dos meses lo compramos justo para el viaje ya dos meses dos meses y necesitaba tener tres meses para poder salir de Chile con todas sus vacunas ah eso no lo sabía es un buen dato o sea un perro más chico no puede salir más chico en edad me refiero ya hay pregunta ¿sí? hay un tema ahí con el SAC también que pide requisitos para poder pasarlo por aduana para que lo reciban en otros países bueno cada país tiene también sus controles sanitarios igual con la mascota pero en especial Chile para poder sacarlo y entrar a un animal y pide más requisitos claro un certificado con días de validez en este caso nosotros teníamos que esperar un mes para poder salir de viaje y lo estábamos programando para salir en 15 días entonces había en 15 días ahí que no sabíamos cómo poder solucionarlo la mayoría sale con un perro ya que es adulto con edad que se yo un año dos años siete años pero no con un cachorro así tan nuevito el milo fue creciendo en el viaje y llegó ya casi cumpliendo un año acá a Chile cuando llegamos tenía casi diez meses más o menos como diez meses me he estado meses per un qué lindo y ahí conjunto al veterinario con el que y con el agente del SAC que tuvimos que ir personalmente ahí se hicieron como una paletía como nosotros decimos y nos dejo ya si pueden salir no les faltan ni 15 días claro claro el certificado en tiempo récord y ya pudimos ya te haz una carta y te llevaba el milo no te mienes 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 llevaba más papeles que ustedes sí sí con un chip que te permiten el chip las vacunas todas las vacunas que como el milo era tan chico uno podía como recibir todas las dosis de una no ya entonces ahí fue como algo más que nos dieron como el paso como a torcer y que le diga bueno si vayan nomás no hay problema si en verdad está sano me hicieron sacar como un certificado del veterinario igual que estuviera bien en las condiciones y eso nos dio el sí con el sac para poder salir un 15 de agosto salimos 15 de agosto se va a cumplir con un año ya entonces o no más de un año dos años nos perdimos las fiestas patria de ese año y ahora vamos por la misma vamos por la misma sí por distintas razones eso sí o sea no se pierden uno las disfruta de distinta manera uno las pasa de distinta manera sí sí de todas maneras oye que es es entretenido el viaje de la manera en que en que lo hicieron ustedes la primera pregunta es cómo asociar al viaje cómo decidieron o de dónde salió esta idea de hacer un viaje de este estilo porque igual es proyectarse y además el hecho de ir en un vehículo tan pequeño más chico claro la verdad que esto es lo que uno es salir con lo que uno tiene en verdad con lo que uno cuenta nosotros antes antes del viaje siempre nos gustaba salir y siempre queríamos más como un equipamiento más que el refrigerador quizás ese portátil por ejemplo quizás un panel solar o cómo lo hacemos para que tenemos cosas siempre uno busca algo más y en ese ámbito nosotros nos demoramos como en buscar algo más e intentar cambiar algo por más óptimo como un ambiente más o menos sin planificación pero estábamos preparados para el día que llegara salir todo coincidió que yo renuncie a mi trabajo como por ahí por febrero y ella también renunció a su trabajo en marzo contentos felices tratamos de por ahí de hacer una buena mantención al jeep en parte motor que está pero le cambiamos el motor y todo eso claro por un lado porque el que tenía estaba medio malo decidimos la parrilla claro que fue una buena inversión también la parrilla y por ahí unos chiches que fue la barra que en verdad la ocupamos una vez a las miles pero en verdad igual sirvió de algo en su momento claro para sacarnos un parte la verdad el viaje iba primero de vacaciones no más 15 días ida y vuelta claro ¿a dónde iban? ¿hacia qué sector iban? a las cataratas del Iguazú ya como de primera instancia teníamos pensado ir al salar de Juni claro ida y vuelta pero hay un infierno que era muy seco muy fome que no sé que ya tenían algo entonces por ahí ya decidimos ir a las cataratas pero fue justo que coincidió que el Claudio Turra hizo como una ruta por camioneta hacia el cataratas entonces decidimos hacer la misma ruta claro y él contaba todos los presupuestos cuánto se gastaba qué había que hacer entonces por ahí como que nos orientamos un poco más porque también nosotros no teníamos de dónde buscar ese informe claro o sea así como tan detallada o sea desde primera fuente en este caso era un chileno contándole a los chilenos los detalles así que no podía ser más más difícil aún había que parar cuál era el lugar que no te podía ir perder y que no eran tan turísticos claro y el problema fue que el club de Turra no fue con perro ahí íbamos a indagar y ver todo el sistema de la mascota y bueno ahí comenzó el viaje partimos con un presupuesto mínimo la verdad y de vuelta a las cataratas ir y volver son más o menos como 3.000 como 3.000 kilómetros 3.300 kilómetros aproximadamente no es tanto de ida de ida claro igual ¿ya? ¿ya? casi como de Yarica digamos más o menos claro ustedes dónde están en están en Santiago ¿no? en la Florida sí me dijiste en la Florida sí un poquito más allá de como de Santiago Lima aproximadamente como para que caigan la vuelta al otro lado sí 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 bueno ahí estábamos y decidimos salir por 15 días era el presupuesto que teníamos era como vacaciones claro ya después de que ella dejó su trabajo yo el mío queríamos descansar de un tiempo y era eso 15 días y vivo el día habíamos un paquete turístico no un paquete sino que habíamos reservado unas entradas para las cataratas del Iguazú nocturno 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 las cataratas claro teníamos que correr y íbamos en ruta en ruta y de repente nos damos cuenta que revisando así como de dónde estamos hacia de dónde veníamos llevábamos 2.500 kilómetros y nos faltaban como 2.000 más y nosotros dijimos creo que estamos mal imposible algo pasó en la ruta los días y la verdad no coincidían con el punto de llegada claro y nos dimos cuenta que habíamos tomado una ruta totalmente diferente de las cataratas y íbamos hacia Uruguay claro estuvimos ahí en Uruguay nos fuimos hacia la costa íbamos más para abajo sí un montón para abajo nos fuimos hacia la costa de Argentina prácticamente hacia Buenos Aires pasamos por el borde de Buenos Aires manejábamos día y noche día y noche solo parábamos a comer y a dormir un rato y manejábamos manejábamos a llegar en tres días a hacer el tiempo récord sin contar la vuelta larga es que pasa que hay un como una anécdota que nosotros antes siempre habíamos ido para Mendoza entonces habíamos el tema de la conexión que uno pierde la señal y todo eso entonces Mendoza era como nuestra parada como en Santiago digamos nos sentíamos como en casa ahí en Mendoza salimos de acá como a las 4 de la mañana en Santiago y llegamos como a Mendoza llegamos al mediodía por ahí a la almuerza entonces ese es como que dejamos el punto para poder comprar un chip de la línea tipo no sé era Moisa pero de la línea Argentina Argentina ya el día no resultó nunca no lo pudimos activar no lo pudimos activar un desastre claro el GPS tampoco nosotros fuimos a la vida si tú me decís no planeamos nada o sea salimos sin siquiera saber dónde íbamos a dormir con eso digo el único objetivo era el tour de las cataratas nocturno era el único objetivo salíamos un día y el tour era el día viernes digamos entonces teníamos ahí y nos quedamos un día entero ahí en Mendoza claro tratando de solucionar el tema de la conectividad el GPS y ahí fuimos como creciendo y como aprendiendo de todo lo que es viajar con las aplicaciones también hay muchos Chile Overland o sea perdón Overlander Overlander y Overlander sí Overlander el Marmi también claro que son puras aplicaciones que te van como guiando y te dan dando como puntos de referencia donde vuelte a ser ya entonces ahí en ese minuto no sabíamos nada ni siquiera las conocí ni siquiera las conocí ni siquiera teníamos datos para poder descargarlas nada buscando Wi-Fi qué terrible ya un poco estaría claro de ahí empezamos ya salimos para Mendoza o sea desde Mendoza como a las 7 de la tarde y yo dije si nos quedamos aquí parados nos vamos a alcanzar a llegar a las 2 de noche de vida estaba el objetivo de llegar a las cataratas estaba ya escrito faltaba así solucionarlo en 3 días nos fuimos ahí damos gracias que Emilio era chiquitito y dormía todo el día él era feliz y atrás nosotros no sé si muchos saben que al Vitara le sacamos los asientos traceres entonces ahí tenía un espacio para él pero mejor que el de nosotros y ni siquiera hacía su necesidad él quería dormir no era guaguita era chiquito entonces el que más disfrutó el viaje yo creo ahora está con estrés me imagino encerrado y esos perros que tienen tanta energía mira Camilo J. González pregunta ¿quién manejaba cuando pasaron de largo? los dos yo creo que fue el sueño porque despertábamos y manejando así era todo muy muy rápido por ejemplo ella cuando yo manejaba ella trataba de dormir aprovechaba de dormir y cuando ella manejaba yo también iba pendiente tratando de manejar y solucionando en caso de por la calle no podía descansar no es complicado manejar afuera en verdad y para una mujer igual debe ser más complicado no digo que seamos los hombres más poderosos pero en verdad la costumbre que tienen ellas quizás a la de uno es diferente los años de experiencia manejada la cultura también de manejar en otro lado si ese es el otro tema porque uno al menos en Chile seamos hombres o mujeres la cultura de Chile la conocemos sabemos cómo son los choferes sabemos cómo funciona la ley sabemos cómo funciona la policía pero uno queda a merced en el extranjero entonces uno tiende a hacerlo más como bajo perfil posible pero igual nos faltan y uno no sabe cómo reaccionar para mí es más complicado fue más complicado el tema de la conducción aparte que las calles igual de repente no están en muy buen estado aparte que la señalética digo que acá es pétima pero no afuera no encontraba señalética si llegaron a Buenos Aires en vez de la catarata definitivamente era mala la señalética pero conocimos un lugar maravilloso no les equivocaste no importa ¿qué lugar conocieron? Posadas la ciudad de Posadas cuando llegamos a Uruguay en Uruguay una reserva que llega por la ruta 14 creo de Argentina que es como la que va más abajo por la costa digamos ahí vimos que estaba la aduana de Uruguay ya estamos pero debe haber sido espectacular haber llegado a la aduana aduana uruguay cuando empezamos a ver la bandera de Uruguay dijimos no esto no vamos a ver por qué vamos a aclarar mira nos preguntan dónde dormían pero antes de eso pasemos al vehículo que también es importante cuéntanos del vehículo qué manejaban qué equipamiento tuvo mira equipamiento ninguno con suerte la parrilla la parrilla el tanquecito de agua para la ducha para tener agua ese lo fabricamos la noche la fabricamos como la noche anterior antes de irnos o sea si resultó resultó y lo veíamos en el camino lo agarramos con una liga que todavía está amarrado que todavía está bien quedó para siempre quedó para siempre quedó bien el temporal para siempre y quedó bueno y bueno el equipamiento básico la verdad ya antes del viaje hicimos lo típico cambiarle los neumáticos levantarlo un poquito para tener un poquito de tracción en unos terrenos que uno nunca sabía siempre pensando como en el viaje y en el peor escenario ya no hicimos nada no hicimos nada no nada decidimos los neumáticos ya era un presupuesto grande el levant era un montón de plata como casi 600 lucas para hacer todo eso y en verdad eran 600 lucas que podíamos disfrutar en el viaje entonces super importante dijimos vámonos con lo que nos vamos si pinchamos veremos total aparte nos dijeron que en Paraguay eran baratos así que dijimos ya los cambiamos allá lo último en Paraguay cambiamos en Argentina que siempre se habla de que Argentina es más barato que Chile y de repente por ahí se puede hacer algo teníamos usando pero en verdad dijimos volcantilaciones tienen que haber en todos lados y gracias a Dios claro en todo el viaje solamente pinchamos una vez nada más y veo unos neumáticos que también estoy rolando y ya parecen neumáticos de carrera porque ya están listos se les ve el aire ya se les ve todo el aire se les parece ¿cuántos kilómetros hicieron en total aprox? como 12.000 kilómetros más o menos 12.000 kilómetros en 6 meses eso es lo otro importante retomando un poco la historia ustedes iban por 15 días y de vuelta a las cataratas ¿qué pasó entre medio entonces? bueno cuando estábamos en las cataratas llegábamos como dos semanas y o tres no casi y yo dije estamos tan cerca de Brasil y de Florianápolis ¿cómo no lo vamos a conocer? ya hemos viajado tanto un par de kilómetros más anduvieron cerca en todo caso mira fue algo que llegamos a las cataratas pero nos dimos cuenta en la ruta de que íbamos muy rápido con esto del tour no estábamos disfrutando no estábamos disfrutando ni siquiera un litro de benzina por paisaje digamos le dábamos no más ¿entendí? y ya de ahí llegamos a un punto cuando era el día de del tour nosotros estábamos en una bomba de benzina en la carretera una bomba de estas como de película que no hay nada ¿ya sabéis? y viendo la luna llena que nosotros deberíamos estar ahí en las cataratas viendo el tour y en verdad ahí ya fue como el punto que dijimos bueno ya fue da igual disfrutemos cada peso que desenvolvamos en este viaje y de ahí ya nos fuimos entrenados ya empezamos a disfrutar más los paisajes parábamos y ahí fue también cuando nos fuimos nos debíamos salir para Uruguay y ya de ahí y ya de ahí estuvimos a posada conocimos posada no sé si alguien del grupo podrá oír de posada es una ciudad tipo Viña del Mar La Serena ¿ya? pero la divide el río Paraguay con Paraguay y es una ciudad muy linda que nos gustó mucho y ahí nos quedó como tres semanas clavados wow pasamos a cargar benzina y no íbamos tan bien y conociendo los alrededores y todo y ahí un cruzado Paraguay ahí estuvimos ahí subimos lo que es el viaje en verdad porque ahí como de un día para otro nos transformamos como de turistas vacacionistas digamos a viajeros porque ahí ya empezamos como a reducir los costos porque no sabíamos ya teníamos nos quedamos tres meses y ya la plata se va disminuyendo al día a día la comida igual nosotros comíamos o sea nos preparábamos cocinábamos nosotros con cocinillas y cometimos un error que fue de Novato de llevar estos camping bus y acá son súper baratos acá vale el lucas y llevamos como 10 y allá son regalos valen como 5 libros en Argentina nos costó un montón encontrarlos no lo encontramos en ningún lado como que no existían y cuando lo encontramos que importante ese tip porque en lo personal siempre te dicen no si los encontráis en todos lados pero una cosa es encontrarlos y después si es que los encontráis el precio o sea acá compras y son súper baratos y yo cacho que cuando compras los packs de a 4 de a 5 no deben salir ni en 500 pesos nosotros nos llevamos como 5 o 6 de esos packs que vienen de a 4 y en verdad en Argentina no lo encontramos súper difícil nos comunicamos con Doite Chile y ellos nos derivaron como adultos de Argentina y ellos también y si tenían estaba como en Buenos Aires pero no porque no la mandaban por avión en el caso no lo mandan por avión por nada solamente se compra en tienda digamos así que eso fue como ese es un dato bueno para si súper bueno no no lo había considerado nunca yo me llevo un esto de 5 kilos un balón cargado ahora ya pero con eso esas cocinillas chicas esas que son con gas no afuera es muy difícil y muy caro con el contrario muy interesante no sabía eso no creí que fuese tanta la diferencia así que importante a quienes vean en line no venden de esos como cartridge no sé cómo se llaman de gas de las cocinillas Doite así que hay que considerar una cocinilla que se pueda conectar a un balón de gas el balón de gas te va a durar fácil 4 o 3 o sea 3 meses fácil puro cocinando y bueno retomando nos quedamos ahí en su ciudad 3 semanas en una bencinera era un camping la que se llama la bencinera era una una cancha de fútbol digamos como ese tamaño pero solo pasto gigante con pinos tipo camping y ahí en verdad conversamos con los bomberos y todo no que eso no hay problema hay que hallar la ducha y están las duchas ah que genial el baño todo gratis entonces era para quedarse 3 semanas obvio salíamos de ahí de la IPF hacíamos todo el tránsito y volvíamos y lo otro ahora que me estoy antes que vayamos conversando el tema de la vacuna de la fiebre de la fiebre amarilla ¿no? eso es un buen dato nosotros no sabíamos tampoco pero en las cataratas digamos está el dengue entonces como por ejemplo nosotros nos queríamos poner esa vacuna acá en Chile sale por alrededor como 80.000 pesos más o menos la parte más barata que la encontramos era como 65 pero no tenían disponible claro y si la queríais como disponible como por la semana que venga tenés que pagar como 120 lujas o menos 80 lujas algo así pero no sé si alguien pagar la prioridad a la larga la reserva claro como nosotros andábamos como dicen los argentinos al pedo en el viaje dijimos bueno sin la vacuna si nos morimos nos morimos pero contentos digamos si nos da fiebre bueno ahora con todo esto eso no es nada así que no con todo el cuento que hay en realidad pero también es interesante posea el tema de encontrar la vacuna también el costo yo nunca lo había buscado y en realidad 80 lucas como acto y claro por eso te digo son 80.000 la dosis a la larga y es una por persona así que no es menor y hay asumo yo hay prioridades tiempo o sea en lista de espera y todo así que todo depende de la urgencia que queráis darle o realmente tal vez uno se puede inocular en Argentina o en algún otro país y ahí cuando empezamos a recorrer el costado conversando y conversando con la gente nosotros hablamos no de la vacuna no no la tenemos y nos dicen pero si acá es gratis allá en posada en toda Argentina anótenlo gratis la dosis gratis la urgencia es para los que viajan en avión entonces porque nosotros fuimos ahí estuvimos hay como centros médicos no recuerdo el nombre ahora por sectores y con el canal te inscriben abren la dosis porque abren como a lo que sí tienen que ir como supongo que tú los miércoles va a estar en este en esta posta el consultorio los martes acá y así hay que averiguar eso pero es fácil sí averiguamos nos dijeron tal día van a estar en tal lado y nos dijeron a las 10 de la mañana llegamos y nos vacunaron por la influenza salieron más pinchados que el milo se llevaron así el carnet al día nos dicen ya todas en un brazo y esta en otra esta es la que duele más era la del dengue ya nos dolió la cabeza un poco de saber esos días fueron bueno pero a la larga pero gratis mientras sea gratis sí la verdad es que sí mientras sea gratis no hay problema mira que buen dato así que espero que lo quienes vean en el futuro en live lo anoten es muy buen muy buen dato yo no sabía que en Argentina iba a ser gratis así que si uno va a hacer el recorrido por tierra lo mejor es inocularse en Argentina muy buen dato más arriba nos preguntaron cómo financiaron el viaje porque al final eran 15 días terminaron siendo 6 meses acabaste de decir el tema de empezar a manejar el presupuesto pero cómo se financió mira en parte ahí en posada conocimos como tuvimos la primera interacción con una persona claro que fueron unas viajeras sin tiempo ni de chila ellos llevaban dos años seis meses viajando por no sé cuántos países con una niña chica y ahí ellos como fuimos como su hijo entendí ellos nos dijeron no tienen que lanzar tienen que hacer esto nosotros somos tímidos desde Santiago acá nosotros ojo no con nadie no con nadie hubo un Instagram que no se llamaba así antes tenía otro nombre y no lo ocupábamos mucho sino que como que ocupábamos las redes personales y en ese momento yo habilité y pusimos guitarra viajero cuando ella nos dijo chicos tienen esto es lo mejor que hay viajar de esta es lo mejor que hay ustedes tienen que desenvolverse conocer a la gente hablar y nosotros somos muy tímidos disfruten y si alguien les dice chiquillos vengan lo invitamos acá ustedes vayan que que se nos dijo ese nosotros nunca fuimos porque decíamos no no conocemos un montón de gente los invitó a comer sin conocernos a nosotros solo por tener patrón de chilena y hablar en argentina que entrete y de ahí ya nació como un guitarra viajero en sí desde esos días cuando cuando pasamos ya saliendo de posada pasamos a una imprenta y en esas tres semanas salió un par de fotos y la hicimos portales la hicimos portales y de ahí comenzamos a hicimos unos un tíquez también nos vendimos como viajeros y pusimos unas calcomanías que decían invitar a viajeros y él está cambiando con las banderitas que venimos de Chile y ahí ya éramos viajeros y el presupuesto que teníamos de devolvernos de las cataratas a Santiago de las cataratas a Brasil entonces ya un punto lejano y no teníamos retorno digamos con el dinero o sea sí o sí teníamos que trabajar o hacer algo pero en qué no sabíamos ya y de ahí cómo avanzaron porque no creo que el presupuesto de 15 días para hacerlo durar 6 meses hay que pasar el dato no duró yo creo que en los primeros 10 días días sí el presupuesto de los 15 estaba digamos en uso propio en uso de combustible eso no se tocaba igual teníamos plata que teníamos que no íbamos a tocar entonces eso después sí lo tocamos pero pero valió la pena que es lo importante sí la verdad que sí esperamos mucho tiempo para salir sí esperaron mucho ustedes consideran que debieron haberlo hecho mucho antes sí esperaron una trepida yo ya bueno en el en el live en el episodio anterior cuando hablamos con Marcelo Bamonde él mismo dijo que lo más difícil era dejar desligarse separarse de lo que uno tiene y él mismo dijo el problema no es la gente el problema es despegarse de las cosas materiales la casa el baño la seguridad que te da y la rutina que tienes la razón a eso así que oye como mira preguntaron acá llevaron algún tipo de documentación personal especial o con el carnet y listo digamos fotocopia los papeles del auto y lo que más necesitaba papeles era el milo que eran certificados adicionales pero todo lo demás como lo que uno anda trayendo el día a día o sea nos fuimos con nosotros en el que tiene siempre está por ti y a cada documento le sacamos fotocopia como por 10 veces digamos por si acaso y a los del milo también un montón o sea por eso era así una carpeta donde estaban todos los documentos y cada vez que nos pedían oímos por ahí que cuando la policía te pide algún documento o algo es más fácil y más seguro para el viajero pasar una fotocopia a que lo originan claro un caso de que en verdad un caso sí en realidad y él tenía una pregunta que te iba a hacer asociada a lo mismo ¿algún algún tipo de situación o experiencia interesante en alguna de las aduanas? ¿qué pasaron? la más interesante y la más fue en Brasil ¿ya? porque como te comentábamos nosotros no íbamos para Brasil no íbamos preparados ni con el idioma ni con las carreteras ni uno típico que cuando va a un lugar antes chequea el mapa vea los puntos y toda esa onda ¿no sabés? nosotros nada y fue como un día en la noche que estábamos en la patarata y me dijimos muy loca llegan como las 7 en la quinta pues sin pensarlo y partimos rumbo a Brasil a los chilenos ¿por qué? porque todos nos decían viajar de Brasil de noche es peligroso entrar a Brasil de noche es peligroso más si no hay un patente si no sabía el idioma se van a enojar y la policía se van a pescar y son súper pesados y tristos si no así lo que ellos dicen te pueden disparar así no me dio mucho miedo la policía es militar todo el tema y nosotros claro se le paró la pluma ahí y alguien me dijo ya me murieron las cataragas no quiero las cataragas yo me quiero ir de las cataragas y eran como las 7 de la tarde yo le dije bueno si hay benzina contamos el presupuesto que no alcanzaba dijimos bueno vamos y ya salgamos de acá porque ya llevábamos ahí en el mismo lugar como un mes igual compartiendo con más chiquillos pero nos clavamos en el hito tres fronteras que se conoce que es un punto o en landa donde llegan más viajeros y llegan de Europa llegan unos camiones uno un montón de uno ve un montón de cosas de viajeros ahí en ese punto y ahí fue donde maduramos en esto de los viajes y ahí entran realmente una locura o sea uno uno piensa en cómo armaron el viaje y a mí todavía no no me calza que un viaje y unas vacaciones de ir de vuelta en 15 días pasaron 6 meses o sea yo creo que el sueño el pibe para mucho uno no desea volver y es como no sigamos más para allá no más sigamos sigamos nuestras familias pensaban que nosotros íbamos y volvíamos por 15 días y no volvimos en 6 meses qué les decían qué opinaron de esta de esta aventura en principio la comunicación era como casi diaria con esto ya ya ellos sabían que perdíamos la señal y todo pero hubo un tiempo cuando perdimos un día estábamos en las cataratas y estamos aquí en no estamos aquí en Florianápolis en Brasil pero como si te iban a volver para China no estamos acá porque decidimos volver y algo algo que no nos explicaron pero ahí se fueron dando las cosas bien y así mientras no nos pasara nada estábamos todo bien oye de todas maneras recalcar el tema de de la fluidez que ustedes le dieron al viaje cómo se dieron distintas situaciones que los llevaron a ustedes por un camino que los llevó finalmente a recorrer por 6 meses a andar fuera del país qué enseñanza les deja eso y tal vez qué motivación para lo que venga hay que atreverse no más pues hay que dejar las cosas aunque se vea difícil en realidad ya en el viaje uno va va relajándose y va disfrutando más las cosas y no planeas tanto ella era como la más a las cosas como a la comunidad digamos yo no era lo mismo si tenía que dormir debajo del jeep lo iba a hacer digamos pero es una cosa que viene en la sangre digamos en la ciencia y en verdad a ella le gustaba yo siempre decía ya vámonos vámonos dejemos esto un tema un poco eso un tema un poco más un poco más fuerte nunca va a ser suficiente nunca va a ser suficiente para un viaje que tú tenías pensado de esa manera entonces un poco más juntos si ya tenemos si tenís 100 lucas tenís 500 lucas tenís un palo dos palos tres palos da igual no se te pasa mucho tiempo y eso es más valioso que las lucas que podáis tener uno prioriza y nosotros ya calculamos ya que por ejemplo con 200 lucas nos podemos ir recorrer mucho con 200 y 500 lucas que no es tanto teniendo la encina aparte mucha gente que eso en realidad uno no lo tiene no lo supo estado que te invitan que te ayudan con esto que te dan para un sitio de medicina y que uno me dice ¿qué me está ayudando? y no me está ayudando 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 a mí nunca nunca o sea el crecimiento también fue personal o sea pudieron ver el mundo con otros ojos el desconfiar de las personas ya eso acá en Chile ya porque nosotros nacimos aquí ya uno conoce más o menos los lugares pero allá afuera nosotros estábamos en lugares que eran mal íntimos supuestamente y en verdad no me conté un poquito de Dios te hablan en última parte y tú decís ¿sabes que no? no fue así toda la gente que yo conocí no fue así en realidad tú tenés que hacerte tu opinión de este lugar porque todo lo que te digan puede ser todo al revés o mucho peor o mucho mejor salir sin los prejuicios tener la información el conocimiento pero los prejuicios dejarlo ahí en la aduana chilena antes de salir ahí mismo ya salir así de cero y ya con la disposición a que pase lo que pase en el fondo uno también se expone a eso o sea uno está ahí fuera de tu país no conocía a las policías no tenías éramos nosotros dos los tres digamos nos pasaba algo ella me tenía en mí y yo a ella a nadie más no podíamos devolvernos 100 kilómetros y ya estar en la casa de mi mamá o la mamá de ella alguien que nos pagábamos éramos nosotros nada más y así se fue en el club ¿qué lugar se repetirían de los que ya anduvieron? ¿qué lugar? en Brasil en Brasil Brasil bella bella a mí me gustó mucho Paraguay me encantó mucho Paraguay de hecho estuvimos como dos semanas en Paraguay y esas dos semanas fue algo que yo en lo personal me impregné mucho de la cultura y de su gente en mí el piel a piel de los guaraní la cultura está muy viva ahí cuida mucho su ruina su cultura la cultura como el legado impresionante yo volvería abajo cerrado a Paraguay es un país muy bueno y a la vez también hicimos una ruta que se llama la ruta jesús que son ruinas del digamos del año casi del mil o sea mil cincuenta yo creo prehispánica sí muy 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 y todo eso lo fuimos recorriendo en un radio de unos 500 kilómetros en un tour que uno va a varias ruines pero está a 500 kilómetros cada punto más o menos y no es muy bueno la gente también es muy y es muy barato nosotros también andamos a la vía pasamos a Paraguay sin siquiera cambiar Guaraní nada no cambiamos nada de repente cruzamos la aduana en la aduana también siempre hay cosas que uno se se sobrepiensa mucho en una aduana que qué me van a pedir qué va a pasar que esto y hubieron aduanas que a nosotros nos dijeron pasen son aduanas libres andan con un perro que lindo son de Chile pasen andan viajando andan viajando y pudimos haber pasado un cargamento de coca arriba y no nos puedan haber dicho nadie a nadie le habría importado no nada pero elvis elvis le manda saludos desde bombiñas brasil elvis él es un amigo que que conocimos allá en bombiñas en brasil él es fanático de Chile ama Chile ya él tiene un motoscom que viene acá siempre casi una vez por año a a a San Pedro de Tacama él tiene un canal en youtube y recorre todo y él nos nos acogió en su casa y estuvimos en verdad en un mes en su casa si tenemos que reconocerlo un mes y maravilloso él una persona maravillosa él no nos quería que nos fuéramos nosotros en verdad tampoco vamos a conocer todas las playas que genial que mejor que conocer un lugar con alguien de la zona o sea vaya lugares que normalmente no iría ahí sí y él también estaba con dos chilenos más que nosotros los conocimos en el viaje antes que también como que llegamos y nos encontramos éramos puro chileno que andábamos viajando en su casa más él es amaba chileno entonces empezamos para hablar y salir a recorrer también el portuñol sí el portuñol como dicen hablando entre portugués y español pero no él él fue uno una de las personas que marcó nuestro viaje en todo esto como varias personas también que estuvieron ahí qué cuático es totalmente es como totalmente atípico pero es como tan chileno no me parece extraño mira por ejemplo te hago un ejercicio personal tú te irías como a quedar a la casa de alguien que te viene a decir oye ven quédate conmigo y nada sin como con el idioma medio trabado que no entendís bien y te dicen no ven quédate acá tranquilo uno desconfía o sea al principio sí al principio sí hoy en día si me preguntáis ahora no porque incluso yo con mis señoras recibimos siempre viajeros acá en el departamento así que para nosotros ya es costumbre pero sí al principio uno entiende esa barrera porque es prejuicio finalmente es prejuicio uno tiene así como pero voy o no voy y será por buena onda o tiene alguna segunda intención y ahí empezáis a hacer caldo de cabeza que no ayuda a la situación tampoco en el fondo te dais cuenta de que eso es totalmente algo que te sale de acá y cuando uno lo vive lo vive es totalmente voy a buscar a ver si se me queda alguna porque había harta bueno la eso la peor experiencia que tuvieron la peor experiencia en Brasil así como fue la buena fue la mala pero más que mala fue como asusto nosotros podemos decir uno de los pocos y hay mucha gente que dice que en el viaje también te pasa todo bien todo positivo y hay cosas también que pasa mal que nos trataron de robar en Brasil ya nos trataron de robar de abrir el jeep en una playa ya era una playa más o menos desértica digamos así aunque no era como un parque que tú pensais como unas dunas con árboles y llegabas ahí a la playa claro entonces era como difícil acceso claro entonces era media desértica de ese lado y cuando llegamos notamos algo extraño en unos chicos que se estaban sacudiendo unas cosas y había varios vehículos más pero todos estaban surfeando entonces son vehículos que están solos el tipo como que un auto pasó así rasado cuando nosotros llegamos que fue un vuelo ya llipeando algunos locos en la playa los hay en todos lados uno no sabe bueno la cosa es que llegamos ahí y estaban esos chicos y no había lugar donde estacionarnos entonces decidimos devolvernos y seguir por el camino principal de arena por el bosque y ese camino ya era ya más arena digamos ya no nosotros en el gym no nos arriesgamos y quedamos así como atrapados entre la arena camino malo digamos y ellos juntos detrás de nosotros y yo andaba con la camarita en la mano sacando fotos porque estábamos turistiendo digamos así muy turistas claro muy turistas y ahí fue donde nos echaron como y ellos me levantaron la mano y les dije salgo al tiro no tranqui y se fueron bueno nosotros nos subimos volvimos al punto donde estaban todos los vehículos ahí al lugar nos estacionamos y ellos salen así pero soplados también en marcha atrás desde otro vehículo bien de nuevo como tercera vez ya que no que nos jugábamos conmigo bueno nosotros nos bajamos yo me bajé con la cámara siempre con la mochila con el tipo con el tipo claro la cámara y todo todo lo que pueda ser de valor claro digámoslo así entre comillas porque igual teníamos cosas y bueno nos fuimos para la para la playa estuvimos que se yo con el milo ahí disfrutando un rato grabando claro grabando fotos y cuando nos devolvimos notamos que el vehículo de al lado de nosotros tenía un vidrio abajo o sea cuando íbamos a la playa digo que tenía el vidrio abajo y fue como ah debe ser súper tranquilo acá es seguro aquí los brasileños andan así despistados y no le pasó nada cuando volvimos cuando volvimos al vehículo allí justo también llegaron los dueños del otro vehículo y ellas en su portugués y todo me robaron me robaron nosotros se nos fue la foto o sea como como se dice como la como la tensión en ellos si les pasó no me robaron un bolso me quebraron el vidrio o sea yo nunca me tenía en el vidrio el vidrio se lo tiraron para afuera le abrieron la maleta le robaron todo todo y pucha nosotros yo revisé la cámara si teníamos alguna foto de esa camioneta no teníamos nada y dijimos bueno tú te disculpen no no ahí quedó nos fuimos al jeep de nosotros y tenía la charla forzada reventada y lo más chistoso es que nosotros en la parrilla esto es un dato que no debería dar pero lo voy a dar arriba cuando cubriamos todo nosotros teníamos todo lo de valor arriba o sea a la mano tú metías las cosas y adentro jugabais con la con la obviedad o sea quien dejaría algo de valor en la parrilla claro nosotros dejábamos los computadores todo así era como meter la mano meter la mano y sacabais el bolso del computador ni siquiera estaba amarrado con la mallita estaba tapado con una bolsa de basura esa es la única seguridad que tenía la barrera y vamos para dormir no teníamos casi nada dentro nunca la cama al milo un par de cosas y nada y eso fue como una mala experiencia dentro de la aventura en verdad me quisieron robar y en verdad ahí empezamos como en verdad estamos solos en verdad nos pueden haber robado uno piensa después qué pasa si me hubiesen robado los papeles claro un auto si me hubiesen llevado el auto imagínate que volví y no está el auto me muero ese fue como uno de los eso en verdad nada más que algo más pésimo pero de que te roban también estáis propensos a que te roban se puede claro eso es lo menos que uno espera hay gente mala en todo el agua sí sí es verdad oye y sí siempre hay más gente buena siempre de todas maneras incluso en nuestro país así que siempre salgan como dicen ustedes no esperen a a que a juntar la plata o tener el equipamiento o lo que sea salgan aprovechen con lo que tienen ustedes estando de vuelta demuestra claramente que no se necesita mucho más que las ganas de salir mira no es más que eso en la parrilla llevábamos un montón de cosas porque por si nos pasa esto por si nos pasa lo otro por si no sé si alguien ha visto una foto del jeep con la parrilla arriba con la capota esa que teníamos era un huevo era un metro más arriba del este y en verdad esas eran cosas que nosotros no ocupamos casi nada nada fue peso extra viva mi secador de pelo jurando que me va a ocupar en un hotel por 15 días la moto la puntupla todo y nunca nunca lo ocupamos por suerte y en este caso después de esta también experiencia en el equipamiento no les hace cuestionarse el vehículo en el que fueron la verdad que no si tú me preguntas y viajar en el jeep fue problema la verdad que no porque nos fuimos desenvolviendo súper bien mira no sabíamos amamos el jeep lo amamos mucho y en verdad no sabíamos ni que no dormir las primeras noches dormía un reno o sea teníamos como un concepto de poder dormir dentro si hacían más síntomas al ojo nunca lo practicamos acá antes de salir nunca entonces en el viaje nos tocó la noche bueno como lo hacíamos al principio dormíamos re mal yo dormía con la cabeza abajo el volante mira con la cabeza abajo el volante con los pies para el otro lado porque estaba en la butaca y era algo más sobre para la espalda entonces yo dormíamos por ahí pero en verdad con la cabeza me quedé como despertaba asustado y me levantaba y me pegaba en el volante era todo muy incómodo y de ahí nos dimos cuenta que en verdad si nos dábamos pues ahí está y con los pies hacia el volante era más cómodo si poníamos más colchones digamos en la parte de la lata del día porque no llegábamos no hubiera un poquito nada si nosotros fuimos dos sacos de dormir una carpa un cobertor y dos frasas nada más pero es que no iban para eso tampoco o sea al final hay que pensar que no iban preparados iban insisto para 15 días y volver entonces obviamente eso la predisposición y el equipamiento y lo que fuera a necesitar tenía otros objetivos y tenía otra y otra también finalidad entonces el hecho de haber hecho el viaje hacia el otro lado te cambia todo el escenario completo totalmente diferente y bueno ahí supimos cómo desenvolvernos bien con lo que tenía uno porque no había más y en verdad nunca tampoco quisimos salir de acá con tanto equipamiento también en el fondo igual por seguridad pero en un punto llegamos y dijimos nada más tengamos con lo que tengamos qué es lo que más usaron o lo que consideran como más indispensable en el viaje yo creo o sea puede ser quizá un baño ya un baño nosotros algo tan tan sencillo y algo tan necesitado en un viaje como un baño nosotros ni siquiera eso llevamos no sabíamos dónde hacer pis en el día o hacer los dos no no teníamos nada digamos con la fe de que cada YPF tuviera sus baños y ahí uno el cuerpo se va adaptando digamos a lo que vaya haciendo en el día y la ruta que tengáis pero sí yo creo que en lo que todo viajero debe pensar antes de salir en un baño cómo hacerlo con un baño en caso de porque no el trono el trono el trono porque no podías estar digamos dispuesto como se dice pensando en que siempre va a haber algo cerca claro nuestra ruta decía otra cosa y no se preocupa otra cosa entonces ahí hay que adaptarse a un baño yo creo que eso es como sobre todo si uno va con mujeres es como más delicado porque uno es un hombre se la busca se la aguanta hasta que uno llega pero la mujer no no pero igual es agradable yo ahí lo reconozco sentarse un rato en el baño aunque aunque estés sentado 10 horas manejando sentáis al baño y hay un relajo distinto así que es importante tener un buen trono creo yo es un tema aunque no lo creáis tanto en nuestra comunidad en el en el facebook como en el whatsapp este va recorriendo el baño siempre es importante ustedes incluso lo dicen es importante tener un lugar donde uno puede hacer sus necesidades y al final es también la comodidad del cuerpo o sea no es no es sano tampoco aguantarse en exceso no es sano así que eso es importante hay un tema de salud ahí de por medio como lo urinario de mujeres así es un buen dato que también esos que esos que hacen parado ¿no? ¿y funciona? ¿sí? porque yo yo he leído de hecho en el en el grupo de facebook de los viajeros internacionales siempre sale ese tema y uno tiene la curiosidad si realmente funciona o no y todos todas las mujeres dicen si funciona tal vez no es lo más cómodo no es lo más óptimo visualmente como se llama confortable tal vez pero todas las mujeres que lo han usado lo recomiendan entonces es raro ver a una mujer colinando de pie claro claro sí es bueno saber que funcionan y eso es importante ¿viste? han salido datos entretenidos en el live que que no es menor que no es menor oye ¿y qué los trajo de vuelta? porque tengamos en consideración que ustedes andaban en Brasil ¿qué los trajo de vuelta? nada los obligaba a volver al parecer la familia por parte de ella igual la echamos mucho de menos igual necesita como ese sentido de de cariño de hogar el amor de madre en el caso de ella y en el fondo eso no eso devolvernos en para la navidad de hecho llegamos de sorpresa fue algo que no que no no avisamos y que también que viajamos así bien así llegamos desde Brasil desde el Florianat o sea de Bumbiña de Bumbiña de Brasil hasta acá Santiago en tres días que son locos con un percante que ya la visa en Brasil se nos vencía a los 30 días o sea los 90 días y después uno puede renovar por 90 días más pero hay que pagar como 80 lucas más o menos por persona pero en verdad nosotros no queríamos renovar queríamos quizás en el Jockey ir a seguir para otro país para otro lugar no claro seis meses cada año claro entonces y perder ese tiempo entonces preferíamos volver y después ir de nuevo por tres meses más en una oportunidad con tiempo y desde ahí tiene que comenzamos el otro otra aventura ya una vuelta a Chile y tuvimos un percance se nos se nos también viajamos de noche todos nos decían no viajamos de noche porque Brasil es peligroso por fiamos viajábamos de noche y como a 600 kilómetros de la frontera con con Argentina íbamos de noche y sentimos un ruido y yo pensé que había un chistado o que se me había roto la caja de cambio o algo así porque fue un ruido acá en los pies muy fuerte muy fuerte claro y me paré a ver y en verdad estaban los neumáticos bien no había aceite en el piso y él se devolvió como no sé cuántos metros kilómetros para atrás y me dejó ahí sola en el auto en la noche me devolví porque quería ver qué fue no te voy a ver qué fue había pisado algo o si en verdad se había caído algo del del jeep digamos que había que sí o sí recuperarlo y me devolví y no había nada había un par de barros estos barros grandes dije bueno a lo mejor un barro se metió entre medio y salió volando claro vamos vamos nos subimos seguimos avanzamos y ya nos dimos cuenta que era el cartán porque zapateaba la cruceta se nos se nos quebró la cruceta era el cartán corto el de adelante o el de atrás el trasero el trasero se nos trivizó y ahí en ahí en brasil repuesto Suzuki no hay ya el modelo del gran mitara de nosotros tampoco entonces como por código no lo apoyemos habíamos pasado un pueblo hace no sé 5 kilómetros por león y no sabíamos dónde estaba el siguiente y nada entonces preferimos devolvernos y llegamos como a una bomba de benzina que le dijimos así como existe un una vulca o alguien que nos pueda ayudar y ah sí reciénmelo a comprar el que existe en el pueblo el mecánico que él nos puede ayudar y lo llamó se devolvió y llegó el tipo con una cerveza en la mano medio 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 y dijo no yo te lo puedo arreglar sí podemos conseguir el repuesto y no no sé cuántos días porque tienes que pedirlo a no sé dónde que lo trae el único que lo trae para acá en ese momento para nosotros no era el tiempo porque teníamos que salir de Brasil al otro día porque si no nos cobraban una multa o nos retenían el auto y ahí uno paga como un impuesto y una multa muy grande por el vehículo entonces es un mucho entonces yo dije ya bueno devolvámonos a un pueblo grande que habíamos pasado que habíamos estado en una bomba donde hay wifi nos conectamos con los datos de Elvis y otros chicos más que nos podían como echar una mano y ahí nos conectamos pasamos a dos talleres que estaban ahí abiertos en esa altura de la noche y nos dijeron no olvídate no lo voy a conseguir aquí yo no me meto cuántas así no existe no existe claro y el que y si te lo pueda conseguir cuesta no sé cuánta costaba así que acá cuesta como dos lucas y allá costaba treinta lucas claro hicimos unos buenos amigos de trazado cuatro por cuatro ahí en Brasil ellos se comunicaron mucha gente con nosotros y nos ofrecieron porque ellos tienen muchas guitarras muchas guitarras entonces me dijeron yo te mando a un loco en moto por la cruceta y allá la pones y eran desde Florinápolis a donde estábamos nosotros eran como casi mil kilómetros quizá 800 kilómetros igual era para venir en moto y me hicimos un bus referimos dijimos bueno esperemos mañana vamos a ir a la policía federal a ver lo del permiso porque ya con eso podemos bajar y esperar lo que vamos a esperar claro aparte decíamos si nos renuevan vamos a tener que pagar las 80 lucas por persona por renovar la visa por un día más encima tenemos que comprar la cruceta tenemos que hacer se nos fue todo el presupuesto a las fallas el presupuesto poquito que ya teníamos ya lo teníamos sin ninguna fe así llegamos a la policía le explicamos el caso ¿sabe qué? se nos vence hoy o a los otros días y tuvimos un problema con el auto por favor si nos puede ayudar ahí en nuestro portuñón también un tiempo pero con los nervios complicando lo que nos había pasado y ahí nos nos dijo ya tres meses más está timbrado tomen gracias qué bueno dijimos nos volvemos a Chile eso lo pensamos lo pensamos en su momento dijimos no ya solucionemos lo del GIF y nos volvamos para para Argentina que era en ese momento nos cobraron un ojo de la cara en verdad la arregló porque tuvieron que adaptar una pieza nunca encontramos la pieza por ningún lado y adaptaron una pieza que estuvimos todo el día en un taller todo el día todo el día hasta las 10 de la noche entregaron el GIF y nos salió en ese momento muy caro en regales ya ya con eso dijimos que apaciente o sea esto ya quedó pero nuevo y bueno resulta que por la sal también sufrió mucho el GIF el GIF está cerrado en la torta y por la sal sufre mucho se me oxidó la parrilla se me oxidó el winche se me oxidaron esas las crucetas también que necesitan también como como publicación y esas cosas y ahí en el viaje claro de un día para otro en un viaje a 100 kilómetros por hora digamos no aguantó más pero es por tema de sal digamos mucha mucha costa qué cuánico la suerte no hay que ir pensando en eso podiendo solucionar ahí y de ahí a Chile entonces y llegaron sin mayor drama sí a Chile también llegamos con un drama para variar llegando a Chile con drama a Danero por el Milo también porque no venía como certificado el SAC no venía vigente era de 30 días nada más y nosotros tuvimos 60 días o sea 6 meses no venía vigente entonces nos dijeron no sabíamos mira nosotros entramos a la aduana tostado veníamos pero así moreno totalmente perdidos en el Brasil con hawaiana con arena con arena nos faltaba la caiterina y esa onda y la mina una de las de las de las que nos reporta el SAC nos dice al tiro por cómo nos dio nosotros sin saber nada nos dice no ustedes no van a entrar hoy día así nosotros estamos como en la fila cuando ya te van a revisar y la tira nos dice no salgan de acá a ellos no los revisen ellos no van a pasar hoy día nosotros sí no sabíamos le faltaban vacaciones para eso y hay un tema y hay un tema también con el vehículo que un vehículo chileno con patentes chilenas no puede estar mucho tiempo tampoco en el extranjero correcto no más de seis meses y nosotros veníamos con eso justo también no sabíamos claro y hay que como pagar una multa o no sea algo imposible o algo así sí hay una multa que pagar pero creo que tenés que hacer una renovación igual que los autos extranjeros que entran a Chile que tienen que renovar cada tres meses con dos renovaciones máximas pasa lo mismo para los vehículos chilenos te multan por andar afuera no sé cuál es la razón al final hay una próloga que se puede hacer por tres meses más pero ese trámite se tiene que hacer en Chile o sea si tú estás afuera no tenés cómo hacerlo eran unos chilenos que andaban en una combi y ellos se comunicaron por correo un montón de trámites fueron a la ¿cómo se llama esto? al consulado a la embajada eso embajada y tampoco no podían y ellos todavía están en Iguazú todavía conversamos con ellos y ellos están en Iguazú con todo esto como que quedaron ahí atrapados también venían de vuelta a Chile y quedaron ahí de atrapados bueno y al final ahí en la aduana le dijimos a la niña pero ¿cómo? si viene con todo el día incluso le le damos lo antiparasitario en Brasil acá están todos los papeles está todo o sea nosotros nunca nos dejamos de preocupar de él ¿qué nos falta? ¿cachai? y ella decía no, no no van a pasar no, no, no tienen que devolverse a Mendoza y hacer un certificado con un veterinario que venga vigente de que el perro viene en condiciones para acá y nosotros hay un veterinario a nosotros en todos los países había un veterinario que no revisaba aparte de los papeles entonces yo le dije pero acá tiene que haber un veterinario porque ¿cómo verifican esto? me dice no, acá si quieres que venga un veterinario te sale 100.000 pesos de nuevo ¿cómo? o sea ¿y quién realiza estos papeles? ¿con quién podemos hablar? ya entrándonos hacia el chucky ya 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 estaban en la mano el jefe del SAC claro ya y le dijo así yo los voy a ver como que calmó la tipa tranqui yo lo voy a ver y ahí él lo revisó nos vio los papeles y dijo no a todos los empates pero en verdad este papel tiene que venir vigente pero yo sé como examinó el perro al milo dijo no viene en condiciones viene todo el día viene todo el día así que pueden pasar bien pasamos y hace un ratito atrás habíamos o sea hecho como una historia en el instagram de nosotros de que no sabíamos si íbamos a poder pasar porque sabíamos que el milo igual en verdad venía con y ahí nos conoce como el chico que ve el tema de los perros el que te regista los perros él nos dijo que bueno yo quiero viajar igual los puedo seguir en instagram y nos dio la historia y todo de que ya veníamos conscientes de que el perro y nosotros no todavía no pero ahí ya son unas de las mil anécdotas que tenemos del viaje de la de la experiencia de todo en ruta más que nada porque uno anda uno vive en la calle cuando hace este tipo de viaje uno vive en la calle uno se va montando a lo que encontrí donde te puede refugiar del viento con el vehículo donde tú crees que es más seguro si es una parte más iluminada uno anda en la calle uno vela por la seguridad igual oye y invitar a viajeros Ailín y Matías en qué están ahora cuáles son las proyecciones en qué proyecto en qué están ahora aprovechen les doy el espacio para comentar si están con algún proyecto algún emprendimiento o comentar qué es lo que se viene les dejo ahí la libertad Mira la verdad que queremos seguir nos gusta el nombre Vilar a viajeros nos gusta como el estilo y el cuidado que hemos tenido con el tema de las fotos de subir como un contenido que sirva igual a los demás que quieran y siempre hemos estado ahí contestando a la gente que nos pregunta qué puedo hacer qué es lo que necesito y en el fondo nosotros queremos ojalá volver en el Jeep pero igual necesitamos ya con más experiencia ya este viaje nos maduró nos rompió el cáscarazón la cáscara y queríamos ya con algo mejor quizá un cuatro puertas o ya quizá algo como más tipo no sé una Mercedes Vito algo así como cantorizar algo así de ese estilo como para poner baño digamos tener como un espacio como dos espacios digamos la cocina y la cama porque nosotros en el Jeep igual hacíamos todo fuera de pie en la calle abríamos la puerta atrás y ahí cocinábamos o sea estábamos abiertos a que la gente se acercara mucho nos pasó eso al principio te gusta tu privacidad también comer tranquilo tomarte un té tranquilo y de repente oh son chilenos como están y ahí teníamos paciencia igual no es nada no es nada malo pero en verdad uno de repente quiere eso esos espacios de tranquilo y que a veces de ese estilo de viaje expuesto con la gente que se te acercara mucho a conversar a ofrecerte algo y esas cosas o a saber de Chile también que con todo esto lo que pasó en el estallido nosotros no teníamos tele no teníamos internet nada en el viaje cuando estábamos ni siquiera sufrimos lo del estallido ese día nada del estallido de repente y la gente les preguntaba a usted como si fueran expertos estábamos cargando de repente y nos decían cuidado con esos chilenos nos van a quemar la bomba ¿qué pasó con Chile? ¿qué pasó con Chile? no lo hagan enojado porque nos van a quemar todo y nosotros no entendíamos nada no entendíamos la talla claro era como ¿qué están hablando? y después varias veces como que se nos acercaban y como que nos nos daban y nos decían ¿qué pasó con Chile? si Chile es tan bueno ¿por qué están así? ¿qué onda? y nosotros ya nos empezamos a preocupar porque y en la noche que tuvimos wifi nos conectamos con nuestra familia y nos enteramos de todo que no sabíamos estaba en plena crisis y el dólar iba pero así pero en calle para nosotros ya también eso era un punto también que nos afectaba un poquito claro a nosotros nos afectó igual porque todo se nos hizo claro no todo lo poco plata que teníamos en cara chilena en las tarjetas digamos se fue se fue encareciendo todo y lo otro ¿te puedo dar un dato? también bueno por supuesto la cuenta RUB ya la cuenta RUB acompaña en todos lados no te deja votado y acepta todo te cobra un poquito de comisión pero te acepta en todos lados nosotros teníamos una tarjeta igual dos tipos de tarjetas de dos casas comerciales y en verdad esos bancos y en verdad no nos de repente no pasaba que aquí hay que pagar con crédito porque el débito de ustedes es diferente al de nosotros y así no pasa y nada pero la cuenta RUB aguantó en todos risas nosotros le metíamos a la cuenta RUB pagábamos en un cajero de los pocos que amaron la cuenta RUB infalible a la que menos le teníamos fe la verdad porque yo activé los datos del otro de la de Santander extranjero toda la cuestión y no no pasó terrible la teníamos como escondida y probamos con esta y probamos y empezamos a ver que con esta así que si funciona sin problema es llevar quizá un mínimo de plata en una cuenta RUB digamos que te puede salvar de algún lado en cualquier cosa a la segura a la cuenta RUB pagáis lo que sea qué buen dato qué buen dato vamos a tener que hacer un resumen de todos los datos porque ha estado re buena la experiencia muy a la chilena definitivamente muy a la chilena no puedo salir en Chile improvisado improvisado y así nos estamos dando cuenta de lo que sirve y de lo que no cuando pretenden retomar la ruta si es que si esto se hipotéticamente como ya lo hemos venido hablando con otros viajeros si esto se normaliza entre comillas o existen opciones de septiembre en adelante cuando evitar a viajeros volvería a la ruta no, yo creo que lo antes posible o sea, si tú me decís en septiembre se levanta nosotros ya estamos ahí en la lana esperando a que levanten la barrera para pasar en verdad si necesitamos uno como que se acostumbra son seis meses no es menor tampoco las menos no si es harto es mucho rato ese estilo de vida con peros buenas cosas nosotros antes de esto todos los fines de semana íbamos a algún lado o sea, no íbamos a la semana ya no sé nos conocemos todos Chile día libre que hubiera íbamos a algún lado y si no podíamos ir al cajón del maíz la nieve y todo eso y era suficiente sí, sí y de ahí por eso quizás cuando ya se levante algo puede ser que salgamos digamos en un corto plazo a pesar de un mes reactivar todo eso y ya de hecho ahora nos encontramos trabajando trabajamos todos bien de luna y por eso nos retrasamos hoy día un poco también porque trabajamos hasta el máximo de horas para poder solventar un poco los gastos que nos dejaron un poco el viaje en algo mínimo y lo demás es pagar ahorrar a ver si agrandamos el guitarra a ver si agrandamos el guitarra sí, sí así que todavía le doy vuelta de verdad cuesta mucho es realmente una aventura sí, fue una aventura realmente se pasaron yo realmente veo el Instagram de nosotros de guitarra viajero y veo las historias y no eso me incentía mucho más a decir no, tenés que salir tenés que salir no, no hay que esperar mucho no hay que esperar si estáis trabajando y trabajáis toda tu vida o trabajáis meses y años y conseguís solamente dos días libres a la semana que en verdad yo creo que el común de las personas trabaja con ese estilo de luna a sábado o de luna a viernes y todo el día para ganar algo que en verdad no lo están disfrutando no lo están disfrutando con nada o sea que hay algo muy sencillo lo que tengáis hay gente en bicicleta hay gente en bicicleta hay gente en unos bus en unos bondis en posadas la primera vez que paramos que encima a unos busqueros que andaban en una en una micro en un año como del 80 una pareja que andaba con dos gilinas de 5 años y con unos de ruta y estamos acá al lado de nosotros eran así y tenían secadora tenían lagadora bicicleta en el portalón tenían de todo tenían tele cabía el guitarra adentro y más claro cabía el guitarra ahí en el carácter de ellos y después con ellos que los vimos una pura vez en esa oportunidad nos encontramos después en cataratas y nos fuimos encontrando así en la ruta sin querer sin planearlo y como que nos hicimos muy cercanos y eran como nuestros papás digamos nuestras familias sí eran nuestras familias eran como los tíos de las niñas kilómetros chulas kilómetros chulas y claro y ellos andan viajando en un bundi muy grande ahora están en Brasil también están atrapados con esto con lo de la pandemia son argentinos y van a ir al Caribe ellos no quieren ir a la claro ellos no van al Caribe la Argentina es Caribe ponen ahí en su en su en su lugar hay como mitad de camino así que es como es como el es como el respiro para seguir avanzando claro las vacaciones del viaje claro mira pregunta Cristian Díaz bueno pregunta en qué trabajan ahora y cuánto gastaron aproximado en todo el viaje en todo el viaje gastaron aproximadamente como cuatro millones ya cuatro millones seis meses dos personas y un perro un perro comiendo comida de perro también otro dato importante el saco el espacio con la comida de él igual es un auto mostrador la verdad que el Vitara no sé debe estar tan siete o siete tuve uno de esos el Vitara el primera generación de los gran Vitara 1.6 y no y gasta gasta como gasta como bc así que castiga nosotros le pusimos como un peso o sea la barriga y el bulto arriba así que no no les ayudaba mucho más tampoco mira yo me parece que aquí tengo como unas fotos nosotros hicimos postales mira te voy a mostrar por ejemplo en el viaje que linda como que bonita es hay limpio un hilo para la bonita esa esto fue y estas postales en verdad las damos cuando alguien me echaba una mano en algo ya de repente nos gusta su viaje tomen ahí tienen un hilo y por cooperación obviamente nos daban así por litro de ventina claro bueno y a lo que el jeep igual gasta mucho y en ese momento un estanque no nos rendía muy como lo óptimo que se rinde porque Brasil tuvías también el peso arriba y a nosotros que nos gusta salir o sea a pesar que estábamos de viaje no nos gustaba estar en un lugar mucho rato entonces íbamos y volvíamos íbamos a conocer volvíamos íbamos a conocer todos los días como haciendo algo nuevo y en ese caso si yo creo que nos gastamos como hace 4 millones y tanto pero salimos de Chile como con no sé casi 2 millones el resto lo fuimos haciendo en el viaje fue los otros 2 millones fue de trabajo o plata que llegó por cooperación o por gente que no vivimos en el camino y eso muy bueno que es plata que tú tú decís eso lo que yo te comentaba que cuando sientas lucas de repente tú te vas invirtiendo y vas saliendo y vas avanzando y no te vas dando cuenta que la gente te va ayudando y tenés ya un tanque de benzina y ya y ahora estamos con con un un emprendimiento digamos porque teníamos un local antes pero que lo tenía mi mamá y ya cuando llegamos de Brasil lo retomamos nosotros o sea el ingreso no lo teníamos claro que la gente y ahora lo retomamos pero justo fue lo de la pandemia así que lo teníamos cerrado y ahora hace dos semanas lo abrimos ya partiendo ahí de a poquito entonces mientras tanto en todo este tiempo nosotros lo único que no habíamos solventado es con con esa pime que tenemos que es un local comercial en la comuna de Paine es con una basarta de aquería y además estamos repartiendo el Vitara también tiene que trabajar obvio no se las puede dar cuenta tiene que pagar su combustible y su repuesto claro entonces también está trabajando junto con nosotros despachamos todos los pedidos como a domicilio y vamos por toda la región metropolitana y hemos ido hasta la Laguna Pindeo así que vamos feliz porque nos gusta así que todo este tiempo que el local estuvo todo vendimos tabaco tabaco eso fue nuestro cuerpo que nos salvó en la pandemia genial totalmente distinto totalmente como se dice aventurero como en lo económico como en lo como te comenté al principio al estilo al estilo evitar a viajeros definitivamente nosotros allá en Brasil en Brasil también tratamos de vender como de emprender también digamos en lo propio muchas cosas pero un dato que uno puede hacer quizás comprar llavero que es algo que no ocupa tanto espacio que nosotros acá firmamos y compramos unas bolsas de llavero por si acaso y es algo que no ocupa espacio que lo puede vender bien fuera si alguien tiene pensado viajar de ese estilo o llevarlo por si acaso porque nosotros lo llevábamos en caso de que nos faltara plata tener algo con que moverse y en Brasil también nos dieron un dato un dato malo que nos dijeron chiquillos vayan compren fruta vaso piquen la fruta y vendan fruta con hielo en la playa les va a ir bien nosotros dijimos si puede ser fuimos al supermercado al mercado compramos piñas mango todas esas frutas medias tropicales una bolsa de hielo todo rapidito porque no teníamos donde congelar ella o nada hicimos la fruta bien picada ella la preparó y yo salía con la nevera en la playa jamás me imaginé que yo iba a vender algo en la playa porque yo era el que menos hablaba portugués yo cero para el portugués más encima yo vendiendo algo que no teníamos cómo venderlo no sabéis cómo teníamos fruta congelada no fruta congelada la verdad que de los 20 o 30 vasitos que hicimos no vendimos ni uno no comimos todo estuvimos comiendo fruta congelada así de bueno así de bueno no lo haga no lo haga no lo haga sí sí eso fue como un dato cómico igual que vendíamos fruta y no comimos fruta una semana pero al final vimos que el tema de los llaveritos salía eso sí funcionó comprábamos llaveros por mayor y los revendíamos después en la playa y en verdad nos dimos cuenta que no había que portarse tanto sino que estacionábamos el jeep poníamos un pañito en el capó y las cosas se vendían solas la verdad que nosotros así de cara dura digamos así dejábamos las cosas y la patente se vendía sola también el jeep también en sí se vendía solo y de repente nosotros estábamos en la playa y nos decían quiero comprar un llavero así y uno va todo mojado así como el negocio bien bien cara dura en ese aspecto es que se dejan los prejuicios ustedes ya habían dejado los prejuicios así que había que seguir creando la aventura sí sí en verdad vivía el día y está ahí todavía en línea le mandamos un abrazo desde acá y gracias por Chile y nos podemos volver a comunicar con me alegro me alegro amigos no sé si tienen algo que decir ya para aprovechar de ir cerrando el live así que los invito a comentar a inspirar a la gente yo sé que ha sido ya inspirador el live muy entretenido y salieron datos súper interesantes que no habíamos escuchado hasta ahora así que es un descubrimiento personal y espero que para la gente que nos ve y que nos va a ver así que les dejo y la cámara para que para que se playen pero antes que antes que nos unen que somos viajeros porque nos hicimos muy amigos nos dijeron tienen que nombrarnos sí o sí la cuestión así se nos había olvidado me había olvidado Marín es arroba con mi karma que nosotros cuando ellos nos vieron en una playa y nos nos hablaron como por el por el instagram con k o con c con mi karma con mi karma ok nos pusimos a revisar lo que comentó correcto entonces que están si ya no ni idea no porque muchos ellos tenían como muy cinta hippie desde fuera andan como en una condi así como tipo del año son artesanos que nosotros no 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 ellos el matito les gusta la madera hacen cosas con madera y las revenden y les va súper bien y ahí con ellos compartimos también casi toda la casi toda la temporada y ahí están los prejuicios de nuevo porque los conocimos y estuvimos mucho tiempo mucho tiempo nos llevamos bien casi tenemos varias fotos con ellos ya está un video que hicimos juntos de 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 con mi calma entonces llegaron a surfear sí no sabíamos ni surfear nada ellos tenían tabla y dijeron vamos surfeemos yo te enseño y ya el mismo día ya estábamos surfeando así nos creíamos surfistas profesionales en una olita de medio metro quizá un poquito menos así que bueno en el espacio a los que nos están viendo en verdad ya los prejuicios y si quieren hacer algo háganlo ahora te dan cuenta ahora y con la pandemia si querían hacer algo y no lo hicieron y se te puede acabar el tiempo y mejor que te pille ese mañana en algo que estés tú haciendo bien por gusto a que te pillen la pega trabajando así porque no te querés levantar de verdad dejen eso la plata también no es necesario el equipamiento tampoco no es mucho no se necesita el que quiere lo puede solventar como quiere y uno se va acomodando como lo hicimos nosotros que en verdad no sabíamos ni cómo íbamos a dormir y llevábamos también un montón de cosas porque queríamos ir preparados para algo que no sabíamos pero en el fondo se fue dando todas las cosas y tuvimos seis meses afuera y aquí están con más con más con más alegrías que tristeza así que se les agradece el mensaje y con más ganas de salir todavía o sea es todo un mundo que hay que conocer o sea no somos nosotros nada más o sea hay muchas cosas bonitas en el fondo en el paquete turístico se lo venden que podés conocer y disfrutar mucho más más el pie a la piel claro disfrutar mucho más probar cosas conocer gente los guaraní en este caso en Paraguay que hay una cultura que totalmente pobre que te piden galletitas que te piden pedazas que te piden food que te atraviesan que te pegan en el vidrio niños chicos niños de 3 a años con sus hermanos que te piden comida eso eso como que se vive de de otro ámbito digamos en este estilo de viaje mal tú de a tú el conocer las culturas bien eso o sea yo lo recomiendo totalmente un viaje yo creo ella por ejemplo quería en avión y yo quería por tierra claro y en verdad es mucho más gratificante un viaje por tierra que ir en un avión sentado con aire acondicionado y llegáis de un punto a otro más rápido y quizás por el mismo costo de repente a veces puede salir lo mismo un viaje en avión que un viaje por tierra y conocer mucho más y lo que topáis son en los días uno se cuadra como a los días uno prefiere más el avión porque es más rápido disfruto más allá pero en verdad en el viaje podéis disfrutar mucho más con los mismos tiempos pero hasta ahí menos tiempo en el punto que te lleva el avión digamos el objetivo se valora más en el caso de ustedes usted indica que se valora más el viaje que el objetivo sí sí el viaje totalmente hay un dicho que no me recuerdo muy bien como se dice pero en verdad que habla de que uno en el viaje se da cuenta o sea el camino es mucho más se llena mucho más que el objetivo como tú me decís no recuerdo bien como es bien pero es algo así que uno se va llenando más en el viaje en la ruta que al punto que tiene el viaje oye agradecerles enormemente una vez más su tiempo haber aceptado también la invitación compartir la experiencia con todos nosotros y un gran abrazo para ambos espero que nos podamos reunir y conocer compartir más en un futuro próximo y agradecerle en nombre de la comunidad obviamente el tiempo que nos dedicaron y obviamente invitarlos a que se unan al grupo de Facebook y compartan sus experiencias sus fotos y preguntas lo que quieran o sea que la gente que ustedes interactúen ahí con la gente y aprovechar eso la gran experiencia que tuvieron ustedes igual nosotros te queremos dar la gracia aquí Camilo porque estos espacios antes tampoco no se veían nosotros cuando queríamos salir también buscábamos información y no hay esta información viva crúa de quién lo vive hay muchas pocas personas por YouTube o por Facebook que si no te lo sabía el nombre si no lo sabía desde antes no las conocías y no tenías el montón de saber todo ese tema así que este espacio que tú estás dando está muy bueno porque el viajero que quiera viajar en un futuro yo estaría así anotando todo para no para llevarme todos los testigos y estos capítulos que tú estás diciendo están están buenos o sea y van a quedar ahí también para que la gente se motive es una información muy valiosa que en internet hoy en día no se encuentra mucho se agradece entonces con mayor razón que nos hayan dado el tiempo que nos hayan regalado así que un gran abrazo por allá cuídense mucho no se expongan tanto tampoco y si ven el Vitara por ahí por la calle porque andamos por todo Santiago nos tocan la bocina ya pues estimados los dejo entonces un gusto un gusto un gusto de verdad un gran abrazo y cuídense mucho hasta luego chau que estén bien chau bueno amigos todos ya estamos finalizando espero les haya gustado el live muy entretenido unas experiencias de aquellas y nos demuestra que en realidad no tenemos que preocuparnos de repente muchas cosas sino que lo más importante son las ganas de salir y de repente retrasamos las cosas por poder salir por algunas tonteras a veces así que motívense aprovechen el live para tomar también datos de lo que apareció así que muchas gracias a todos ustedes por estar acá por acompañarnos en el live salgan y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche recuerden 9 de la noche agéndalo ocupar también nuestro hashtag de chileoverland en sus publicaciones ahí va para que nosotros podamos compartir las publicaciones que ustedes hagan y a su vez la gente de la comunidad puede ir viendo las publicaciones que ustedes hacen así que les invitamos a ocupar nuestro hashtag chileoverland un gran abrazo a todos ustedes nos veremos la próxima semana cuídense no se expongan cuiden a su familia y por sobre todo pónganse a planificar la próxima ruta nos vemos hasta luego que estén bien